Y el municipio trabaja en la ley del BRT. Este lunes han anunciado una reunión con el sector de transporte. El alcalde Johnny Fernández manifestó que ha creado dos comisiones para el tema del BRT. El proceso de puesta en marcha de SBTR. Segundo, el tema del contrato. Tercero, estamos viendo la viabilidad con otras modalidades de transporte. De la misma manera, el día de ayer la Comisión Técnica Operativa ya comenzó a trabajar sobre la ley que definirá el servicio del BRT. Que la ley tiene muchos vacíos, la ley tiene algunos problemas que no va a ocasionar en la implementación del servicio que se tiene que prestar. Por otra parte, las mesas de trabajo con los sectores se seguirán llevando a cabo y este lunes tendrán una reunión para definir las líneas que continuarán operando en el primer anillo. ¿Cuántas líneas van a quedar? ¿Cuánto es el parque automotor que se necesita? ¿Se van a terminar esas autorizaciones provisionales? Que eso era un caos.